¿Qué onda gente? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Yo acá un poquito resfriado, un poquito resfriado no, pero bueno, ando un poco congestionado con moco. Pero bueno gente, hoy les traigo un video de Mezquita. Volvemos, volvemos con las persecuciones brasileras, así que bueno, vamos a ver qué nos trae Mezquita. Así que nada gente, vamos a ver el video. No olviden suscribirse, darle like y nada gente, comenten, comenten, los quiero mucho. A ver Mezquita. Sigue Mbappé, sigue Mbappé. Vamos Kilian, vamos Kilian. A ver, de día o de noche, de noche, ¿qué dice? Vimos dos individuos en una motocicleta, listo. Iban con una entrega, a ver. Van a ver qué onda. Amigo, ya le apuntan, qué locura. Para mí está tan todo legal, ¿qué querés que te diga? Para mí tan, tan legal. Muy raro de que estén ilegales. Estaba viendo la patente. ¿No me busqué la moto? No me busqué. ¿Eres tu documento ahí, por favor? ¿Está con la entrega aquí? No. Ya pusé aquí ya. Le miran, el chasis, a ver qué onda. Igual dos rápidos en una moto raro Y muchos hacen eso Trabajan de a dos Ganan menos, se dividen Pero bueno, que se yo No se porque lo harán, pero bueno Está legal Está legal el loco Bien, a ver esto Y estos ya se frenaron No, mija No Esto también Afasta la perna Afasta la perna, afasta más ¿Tiene alguna cosa de errada con usted? No ¿Tiene pasaje? ¿Dó un paso para frente? Entrelaza los dedos Afasta la perna ¿Tiene pasaje? No ¿Moto está con su nombre? Está en nombre de mi abuela Vira de frente a los dos, tira el capacete ¿Puedes colocarlo? Puede Pega el documento de la moto Son violando los policías ¿Están violando la moto? No, no, me dejé en casa Si, yo voy a atacar mi habilitación ¿Puedo? Pega su habilitación ahí Mezquita Guachín, pará guachín Tomatela, no me estoy labrando Tomatela que se arma un tiroteo Pará, tomatela guachín Chalo, conocen la mezquita pleno Está, a ver Le están avisando de la placa También, también Flama, flama, flama A ver otros A ver esto Esto ya creo que es persecución Oh no Sí, esto Ey, son tres ¿Qué dice? Saco algo Como que tiró algo Son tres para patrullar o no ¿Tres milicos? O lo van siguiendo Uy, 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 uy Uy, 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 uy Está bien, está bien, está bien, está bien Uy 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 El mante está borracho ¿Qué está corriendo? ¿Por qué 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 está corriendo? ¿Está armado ahí, mano? ¿Moto documentada? Levanta ahí, va. Levanta. Yo voy te levantar aquí, ¿verdad? Voy a te ayudar, va. Uh, no habla. Con una fuerza lo levantó el peso. Y creo que hizo fuerza, o sea, se paró el loco este. Compraron unas pipas, dice. No sé qué será pipa ahí en Brasil. Acá pipa y mucha, mucha clase de pipa acá. Una ciudad pipa, vamos a decir. No sé si es una ciudad. Y este, tres individuos, en una motocicleta. En dos motocicletas. Uy, se le fueron con algo. No, amigo, tiene cubierta la patente. La patente. Gafita y chomba. Gafita y chomba. Los dos sin casco. Uh, ya está, ya está. Ya está. Se le escapa para mí. ah amigo ahorita listo unas pataditas nada no lo podes estirar vamos atrás vamos atrás es robada y esta para mi si por que no paro esta para mi si es robada por que si no por que deja pa encima eran dos locos sin casco y con la patente tapada no paro se esta na errada se esta na errada é isso mesmo sua cara é correr se esta na errada para e troca ideia para e troca ideia esta com o documento da moto ai? esta lá em casa esta com a habilitação ai? para que é isso tio por que você não troca ideia mano? espera ai tio espera ai coloca cara pro chão vai coloca cara pro chão fio segun aca lo que dice es que como que tienen las cosas en la casa y se escapó por eso pero no se lo que dice vamos para calçado ali se ingracias vamos lá vamos para atrás vamos para atrás deve ficar sentado aqui senta ai senta ai senta ai tem passagem oh chão En el baúl amigo, esto es una locura que lo lleves en el baúl Chao A la comisaría Que es el baúl amigo, es una sandero eso No retuvieron entonces la moto, quedó en eso, pero no era robada Próximo video, a ver Oh, 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 mira el próximo video amigo, no, 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 no 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 amigo No, 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 amigo el próximo video va a ser una locura Una locura No 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 Gracias.